Hola, hola, hola Mi cuarto y la monitora ¿A mí qué te parece? ¿Montor? Venga, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Vuestar el suelo a cada una Pero, bueno, me voy a hacer ¿En parte del cuerpo cada día? ¿En parte del cuerpo cada día? ¿A quién? El público Todos los hacen, todos los ponen comida Miguelito va a estar aquí ¿Qué tienen que hacer? Darle un beso a ella En la mano Volver Darle un beso a cara En el pie Darle, chocar Darle un beso a En la rueda Y darle ¿Lo pillado? A El cuello El cuello Vuelve Y arranque Somos mayores Y luego El cuello te ve Vale una 3,2,1, ahora ¡Vamos, vamos, vamos!